Amigos, ustedes me hicieron una pregunta de las luces que modifique Si se quedan así, color rojas, color verdes Pero no es así, les voy a enseñar como se miran, cambiándole los colores y usándolos originalmente Puedo poner rojas, con muchos colores Pero las vamos a apagar Ahora las vamos a encender Así se mira para andar en la calle Para andarla conduciendo Y quitarle los colores También le tengo aquí abajo Así se mira para andar en la calle Y ya apague las luces, ahora las voy a encender Así se mira para andar en la calle 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 ¡Gracias! Gracias.